¡No, no, 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 no! Han sido bastantes para aprender A encajar con gracia y caer de pie Escoberlo dentro y llorar después Por eso cuando dijo que no me quería Apreté los dientes, dije que me iría Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Se quedaron todos rotos por el suelo Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero Los cogí deprisa y me los guardé Por si hacía falta para otra vez En medio de mi pecho queda un agujero Porque no se viera Puse mil sombreros Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón Mil pedazos de mi corazón ¿Los estáis olvidando un troncito? Mil pedazos de mi corazón Mil pedazos de mi corazón Mil pedazos de mi corazón Dejé solo un trocito dentro de su pota Dejé solo un trocito dentro de su pota Para que le duela si se va con otra Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Volaron por toda la habitación Mil pedazos de mi corazón Mil pedazos de mi corazón Volaron por toda la habitación Por toda la habitación Por toda la habitación Por toda la habitación Por toda la habitación